La psicóloga Rocío Ramos abarrotó ayer el Teatro Lauro Olmo de Obarco, invitada por la asociación socioeducativa Vagalume. Rocío Ramos aboga por dedicarle más tiempo, pero de calidad, a los niños para que se sientan queridos. ¿Cómo son los niños de ahora? ¿Son más problemáticos que los de antes? ¿El bombardeo continuo que están sometidos influye? Yo creo que hay ahora ciertas circunstancias que dificultan la educación. Mejores o peores que los de antes, no lo sé. Sobre todo porque yo antes era niña, no era psicóloga. Pero yo creo que sí que hay ciertas dificultades que están repercutiendo a la hora de educar. Y que hay que verlas. Pero eso no quiere decir que eduquemos peor, sino simplemente que hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles serían los principales problemas que plantean los niños? Que plantean los niños, que plantean los padres quizá, que es con quien yo más trabajo, más directamente. Yo creo que el tema de los límites es algo que está presente. El tema de establecer límites y que los límites se mantengan de una forma coherente y constante es una de las cosas que más trabajamos. Ya a nivel más general o más social, eso se traduce muchas veces en el tema de la agresividad. Los medios de comunicación transmiten muchas historias de lo que está suponiendo el acoso escolar, la agresión de un menor a otro, etc. También sería otro de los temas más puntuales. ¿Seremos un poco culpables los padres? Culpables no hay en educación, yo creo. No es bueno plantear desde la culpabilidad en ningún caso. Yo creo que lo que hay que pensar es que quizá los padres sí podemos modificar, y que en función de nuestro comportamiento conseguiremos objetivos para que cambie el comportamiento de los niños. Eso sí, en ese caso sí. Mejor que culpables. Gracias.